¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo estaremos hablando más acerca de la actualidad de la selección femenina de El Salvador que está a tres días de jugar el partido más importante del 2024, pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.